¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos de nuevo en JMX Calisthenics una vez más aportando información, aportando vídeos al canal y hago este vídeo porque estoy recibiendo muchas preguntas, muchas dudas sobre el tema de la definición, de la quema de grasa, de cómo definir, de cómo abordar pues cómo podrías hacer tú en la dieta en una etapa de definición y aunque creo que el vídeo en el que explico única y exclusivamente cómo hacer pues esta definición porque tengo ya un vídeo subido de cómo hacer, cómo abordar una buena etapa de definición con los fundamentos básicos que debería tener toda etapa de definición entonces te animo a que puedas ver ese vídeo si todavía no lo has visto el vídeo que explico, que se titula pues definición con calistenia y también tengo subido otra rutina, una rutina en concreto, una rutina específica para definir, que viene perfecta para esta etapa de definición entonces en este vídeo lo que quiero hacer es hacer un vídeo más práctico para intentar resolver pues todas estas dudas que me vienen de cómo abordar pues sobre todo el tema de la dieta, la definición entonces como yo estoy precisamente en esta etapa y estoy realizando pues una dieta más de definición y voy a intentar hacer un, voy a intentar, este es un vídeo práctico de cómo yo, cómo es un día normal para mí en mi etapa de definición así que pues si quieres saber lo que hago yo personalmente para aplicar los fundamentos que creo que son los ideales pues te animo a que puedas visualizar hasta el final este vídeo así que sin más, ¡vamos a ello! Bien, antes de nada y antes de pasar directamente con lo que sería mi primera comida quiero hacer una pequeña explicación de cómo estoy abordando de forma generalizada la definición yo personalmente estoy haciendo un ayuno intermitente entre semana estoy realizando un ayuno 16-8 y en lo que consistiría este ayuno 16-8 por si nunca has oído hablar de lo que es el ayuno intermitente pues es, aunque te hablo en el vídeo de definición de lo que es el ayuno pues te diré que es sencillamente reducir la ventana en la que ingerimos alimentos a 8 horas y aumentar la ventana en la que estamos en ayunas ¿por qué hago esto? bueno, pues al final lo importante no es cuando comas si comes en 16 horas o en 8 o en las horas que comas lo importante es las calorías y los alimentos que comas durante todo el día y es lo que va a hacer que puedas definir, que puedas perder grasa o no o sea, si tú en lo que es el cómputo global del día comes X calorías con X alimentos al final lo que es el global de calorías diarias va a hacer que tú puedas definir o que pues te sea más complicado la quema de grasa entonces yo hago el ayuno intermitente no creo que el ayuno sea una estrategia que por sí sola ya voy a hacer que puedas definir eso no es lo que yo, yo no creo que eso sea así pero sí que como en mi caso cuando me levanto no tengo problema para no comer porque me levanto sin hambre entonces lo que hago es intentar aumentar esa ventana en la que estoy sin elegir alimentos por ejemplo, si yo ceno a las 10 de la noche yo acabo de cenar a las 10 de la noche y al día siguiente puedo comer hacia la 1 más o menos pues ya haría ese ayuno de 16-8 y lo cierto es que me viene perfecto porque cuando me levanto no tengo nada de hambre y puedo aguantar hasta la 1 de mediodía es mi estrategia en definición aumentar ese tiempo en el que no ingiero alimentos aprovechar que por la mañana no tengo hambre y estar más tiempo sin comer y así reducir la ventana en la que ya puedo ingerir los alimentos y se me hará mucho más fácil como en definición tenemos que hacer un déficit calórico pues puedo reducir esa ventana y así no pasar tanta hambre porque es al final del día cuando más hambre me suele venir y por la mañana no tengo casi hambre por lo tanto, ayuno intermitente por la mañana y ya empiezo a comer sobre la 1 del mediodía entonces, bueno, sin más seguiremos hablando del ayuno en otros vídeos porque es un tema que me interesa pero simplemente decirte que vamos a por la primera comida 1 de la tarde, más o menos vamos a ver cómo hacemos esa primera comida primera comida del día brócoli abundante buen plato de verdura y un calabacín y una zanahoria y todo eso sería el primer plato buena cantidad de verdura para saciarnos bien para aportarnos esas vitaminas, micronutrientes y sobre todo fibra para saciarnos en esta etapa de definición que hay que comer poco y hay que saciarse y luego esta ternera 300 gramos ternerita de segundo y aquí está el plataco de verduras brócoli, calabacín y zanahoria buen plato que lo voy a rociar generosamente puesto que el aceite de oliva es una grasa saludable vamos a rociar con aceite de oliva para que le dé ese saborcito más rico y luego de segundo ternera 300 gramos de ternera carne roja hierro proteína fundamental también en definición y por supuesto fibra para saciarnos y vitaminas, minerales todo el ácido fólico que tiene el brócoli perfecto para la salud también muy saludable y de postre pues una manzanita así que primera comida ligera y continuamos bueno ya vamos pasando van pasando las horas van pasando el día y bueno el hambre pues como he dicho al principio me va viniendo a medida que van pasando pues las horas y vamos llegando a la tarde tarde-noche es cuando más hambre me suele dar pero bueno de momento pues estoy aguantando relativamente bien ¿no? la comida pues ha sido bastante ligera no mucha verdura la carne muy saciante también mucha carne y nada una fruta así que ahora toca merendar porque hoy toca entrenamiento así que un poquito de energía antes de poder pues eso ir a por ese entreno de hoy y bueno pues la merienda 4 o 5 fresas 3 fresas de un tamaño considerable pero bueno tienen pocas calorías y es mucha agua sobre todo pues vitaminas, minerales agua, fibra y unas poquillas calorías esto sí que me va a dar energía esto ya es lo que ya estaba esperando ¿no? un poquito de energía nueces normales y nueces brasileñas un surtido de frutos secos para que me dé pues esa energía antes del entreno que pues como como en definición pues es la grasa la que me da pues esa fuente de combustible ¿no? de energía pues la verdad es que me va a ir bastante bien luego nada otra manzana para saciarme ¿no? otra fruta pues poco calórica y con mucha fibra y luego esto también muy interesante aceite de coco virgen extra sobre todo aceite de coco que sea virgen extra porque es una buenísima fuente de energía una buenísima fuente que nos va a permitir pues es una grasa que no se almacena como grasa corporal sino que es muy eficiente para que nuestro cuerpo la pueda utilizar como combustible y sobre todo ahora ¿no? que no hay casi el carbohidrato que lo que más me está dando energía es la grasa pues lo cierto es que esta grasa estas grasas saludables me van a medir de lujo así que nada como esto espero un ratito y nos vamos para el entreno con aceite de coco simplemente dos, tres cucharadas pues tampoco voy a comer todo esto obviamente pero por si los que no estéis muy familiarizados con el aceite de coco pues con tomar dos, tres cucharaditas sería de lujo así que a lo dicho bueno entrenamiento terminado y pues como he dicho al principio como he dicho antes al estar con bajos hidratos al ingerir pocos hidratos en la dieta pues siempre se hacen esos entrenamientos de fuerza de calistenia se hacen más más duros y uno se encuentra un poco más cansado pero bueno es lo que hay ¿no? es lo que hay que entrenar la rutina pues la que he subido hace nada hace pues una semana en la telehoja de descripción una rutina de definición con calistenia así que si quieres echar un vistazo no has hecho ya pues te dejo para que la veas ahora después de entrenar toca post-entreno y por fin pues puedo otra vez comer y nada pues a ver que preparamos de post-entrenamiento esto que tengo aquí es pues agua de coco natural he leído por aquí que es pues más o menos 99% agua de coco 1% total y luego pues eso o sea que es más o menos pues es un producto procesado pero pero eso bastante pues eso parece bastante razonable y parece bastante bueno pues agua de coco es un excelente una excelente bebida para después de entrenar pues eso no tiene casi calorías pues prácticamente no sé 20 calorías por cada pues uno de estos bricks pequeños y eso muchos electrolitos vitamina C también he visto que le habían echado o eso vitaminas minerales sobre todo potasio entonces eso puedes entrenar me encanta me gusta y si puedo pues le meto una vida una agua de coco después de entrenamiento y luego proteína proteína de suero sin sabor 30 gramos que los he echado ya están ahí dentro los 30 gramos de proteína para después de entrenar ¿no? y como eso como decía pues los requerimientos porticos hay que siguen estando aumentados en definición y hay que tomar pues buena cantidad de proteína si no queremos perder masa muscular vale pues lo dicho el agua de coco en el batido ponemos 30 gramos de proteína puesto que la proteína esté sin sabor pues el agua de coco pues le va a dar un poquito de sabor a este batido ¿no? y esta la verdad es que a mi me sabe muy muy bueno dejamos esto por aquí batido y luego un poco de fruta un plátano y un melocotón o sea es un par de frutas un poco de carbohidrato para después de entreno y hacer pues este post entrenamiento un poco más completo proteína carbohidrato y luego ya quedaría la última cena así que cada poco ya a tope bueno pues vamos a esa última comida del día vamos a por la cena puesto que eso es en la cena cuanto más hambre me viene en comparación con el resto del día en las cenas soy capaz de comerme un jabalí entonces encima como he entrenado pues todavía más hambre y esa es la cama pues luego con hambre no mola un pimiento entonces pues voy a voy a intentar plantar esa cena lo suficientemente saciante con ensalada abundante pescado proteína entonces bueno vamos para la cocina y vemos como hacemos esa última comida esa cena del día bueno pues la cena pasa compuesta por espinaca una ensalada de espinacas cruda con pues una ensalada verde también con lechuga y bueno ensalada verde tomates dos tomatitos y luego medio aguacate importante la grasa soy amigo de la grasa saludable como veis y salmón salmón 200 260 gramos de salmón perfecto ya tenemos la cena a preparar buena pintaza que tiene este ensaladón como he dicho pues una cama de hoja verde espinaca ensalada de la buena y luego ese aguacate que te aporta pues esa grasa monoinsaturada saludable y bueno pues soy bastante amigo de la grasa siempre que sea buena y saludable fuente de grasa dos tomates aporta esa saciedad esa ensalada y por supuesto alineada con aceite de oliva virgen extra abundante no abundantemente generosamente el aceite de oliva pues es también un buen producto y luego ese salmón bien tostadito como me gusta a mi y luego pues me voy a tomar medio medio yogur de este un yogur entero natural sin azúcar de buena fuente es de leche de cabra leche de sí leche de de cabra entonces nada pues también un grasa láctea saludable sin azúcar nada esta es la cena última comida del día espero quedarme saciado y espero que no me voy a la cama con hambre puesto que pues eso no mola un pelo y esto señores es chocolate negro del 90% más o menos la verdad es que es muy negro pero bueno estoy acostumbrado a tomarlo y pues te quita un poco esa tontería y lo cierto es que la grasa del cacao pues es tener una sensación muy placentera y así que no renuncies no renuncies en tu dieta de definición en tu dieta hipocalórica pues un poquito 20 gramos de chocolate negro para darte esa buena sensación y pues que no parezca que estamos en una dieta estricta entonces nada después de cenar que por cierto me has saciado bastante tomaré este pequeño postre para finalizar perfecto pues ya tenemos todas esas comidas realizadas ya hemos acabado el día en lo que se refiere a la dieta y hacer pues simplemente un pequeño resumen para que quede todo más claro y lo primero es decir que si pues como llevo diciendo a lo largo de todas las comidas la grasa sobre todo la grasa saludable es mi principal fuente es mi principal combustible mi principal fuente de energía en esta dieta de definición puesto que al final mantengo los hidratos bajos y es la grasa la que me aporta pues esas calorías necesarias en esta pues en esta dieta de definición en la dieta de déficit calórico en la que yo quiero aumentar la quema de grasa y favoreciendo esa grasa dietética pues también va a hacer que el cuerpo sea más eficiente en la quema de grasa en la quema de grasa corporal entonces pues grasas saludables pues aceite de oliva frutos secos aceite de coco grasa láctea en fin y sobre todo pues priorizar esos productos esas grasas saludables la grasa del pescado azul por supuesto la grasa de la carne y variar y variando pues esos productos esas fuentes de donde obtenemos esa grasa pues las carnes los pescados los huevos hoy no he comido huevos pero por supuesto el huevo es un perfecto alimento que tiene proteína y grasa o sea en etapa de definición es un alimento perfecto que hoy no he tomado pero te animo a que pues puedas tomar huevos a menudo y luego pues la proteína ¿no? la proteína alta 300 gramos en la comida 200 algo gramos en la cena es bastante cantidad de carne pescado pero al final si queremos mantener la musculatura es importante no es importante que esos requerimientos proteicos estén pues aumentados esos requerimientos los tenemos aumentados porque en etapa de definición venimos ya con musculatura entonces lo que queremos es solo quemar la grasa y mantener nuestra masa muscular y luego eso los carbohidratos los mantengo bajos ¿no? y las fuentes pues suelen ser de frutas y verduras o sea una que otra fruta después de entrenar sobre todo y pues sí a veces se hace un poco difícil ¿no? porque en entrenamiento necesitamos glucógeno y y al final pues igual nos vemos en los entrenamientos un poco más flojos en el sentido de que nos falta un poco energía pero aquí pues depende de cada caso ¿no? si en tu caso necesitas más cantidad de carbohidrato porque no eres tan eficiente en la quema de grasa pues igual tienes que aumentar esos carbohidratos aunque estés en definición ¿no? y y probar pues cada persona su mundo en mi caso pues me va bien comiendo estas frutas y puedo aguantar y luego el fin de semana haría esa recarga de hidratos el fin de semana seguramente pues meta arroz meta patata meta más cantidad de hidratos de carbono para hacer esa recarga ¿no? para que el metabolismo no se ralentice para estimular también la insulina para estimular la tiroides para estimular sobre todo la insulina que es una hormona anabólica con los hidratos de carbono estimulan a esta insulina entonces como es una hormona anabólica también nos viene bien estimularla pues eso en esos momentos también después de entrenamiento ¿qué mal ayuno? yo pues lo hago lo hago una vez porque me es muy práctico estar por la mañana cuando tengo hambre pues estoy por la mañana sin comer y como es por la tarde cuando más hambre me va viniendo pues aprovecho la tarde para comer y así pues saciarme más y eso pues yo hago el ayuno puedes hacer ayuno puedes no hacer al final importante es el déficit calórico ¿no? y entonces pues da igual que hagas esas 3-4 comidas a lo largo de todo el día o que las hagas en una ventana más reducida de horas como hago yo 16-8 ayuno intermitente pues ¿cuándo tiempo va a durar mi definición? pues seguramente no más de un mes no más de un mes no llegará un mes cuatro semanas porque pues soy una persona delgada no tengo pues tampoco mucha grasa corporal entonces pues voy a hacer este mes una dieta más de definición una dieta pues más de déficit calórico para porque también no solo hay que hacer dieta de mantenimiento o de volumen también pues hay que hacer una fase en la que pues aortes la quema de grasa también le viene bien al cuerpo metabólicamente tener esa flexibilidad de quemar grasa y de quemar pues en una fase de volumen que damos muchísimas calorías pues va a tener no va a tener problemas para para tener alimento todo el rato va a tener energía y en cambio un déficit calórico pues es cuando tiene que ser eficiente el cuerpo tiene que ser eficiente en la quema de grasa y yo por eso hago esa etapa de definición no solo para lucir el cuerpo en la playa no por último no sé si te lo has dado cuenta si es pues servidor mío seguramente pues sepas que yo soy bastante simpatizante de la dieta paleolítica aunque no soy un paleo estricto porque obviamente tomo pues lácteos tomo suplementos entonces no soy un paleo estricto pero sí que me interesa mucho pues todo este tema de alimentación basada en la evolución y en los vídeos que tengo de alimentación pues así lo lo intento mostrar entonces pues nada te animarte a que veas mis vídeos de alimentación si este vídeo te ha te ha te ha gustado y que sobre todo veas ese vídeo que tengo de de cómo hacer cómo enfocar la definición de forma pues con todos los fundamentos mucho mejor explicados ya que este es un vídeo práctico y nada pues animarte a que le des a like me gusta si te ha gustado el vídeo si te ha venido bien si quieres que siga pues haciendo de vez en cuando estos vídeos de pues una un día en mi dieta un día en mi pues eso en cómo enfoco yo la alimentación pues creo que es bastante interesante ¿no? a mí pues no me importaría hacer algún que otro vídeo de estos de vez en cuando cuidaros mucho un placer para mí estar aquí pasar este día mostrando mi dieta con vosotros cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!